Costarricenses, si observamos los comentarios de Laura Chinchilla al salirse del Partido de Liberación Nacional y la conmoción que creó dentro de dicho partido, que dicho sea de paso, vuelvo a repetir, es uno de los más firmes en cuanto a contenido filosófico político del país. Hay algo que mencionó ella que es digno de comentar. Laura menciona que el país será presa de muchos políticos que serán de poca calidad y además que el país, como yo lo entiendo, será presa de mucho daño político debido a estos políticos baratos que están por surgir. Ahora bien, pensemos en algo importante. El país escogió un rumbo político con don Rodrigo Chávez. Este político ha trabajado 21 años con el Banco Mundial. Ha trabajado con países como Indonesia y otros de África donde ha habido problemas con el subdesarrollo. Los comentarios de Laura todavía no se justifican. La verdad es que don Rodrigo tiene mayor calidad política que Laura. Una gran experiencia que nadie en el Partido de Liberación Nacional en la actualidad la tiene. Si vemos que la cúpula acaba de renunciar, lamentablemente, si el Partido de Liberación Nacional está en crisis, podría estar en crisis el país. Laura Chinchilla, de hecho sea de paso, tiene mi apellido, aunque yo debería tener un apellido alemán. Y el apellido que tengo de mi bisabuelo es porque él fue adoptado por una familia de Chinchilla. O sea que tampoco soy Chinchilla. Mi apellido debe haber sido alemán. No contempla específicamente que don Rodrigo pueda ser un excelente gobierno. Los costarricenses, por dicha, no hemos caído todavía en lo que Laura Chinchilla está prediciendo, predicting lo que ella está profetizando que va a suceder en el país. Es un hecho que debemos de orar y ayudar a nuestro líder, porque no se está dando un caso con un líder como él en Latinoamérica. Tampoco soy, estoy apoyándolo totalmente. Él tiene dos o tres meses apenas de ser un líder en el gobierno. Y algunas cosas tendrá que comunicarlas por medio de la Asamblea Legislativa. Pero yo te voy a decir que la Asamblea Legislativa, que dejen de jugar de chapitas, hombre, pero cómo no sabemos nosotros todas las cosas que suceden ahí y que lo que está diciendo es que tienen que esforzarse porque el país funcione y no por hacer únicamente de oposición al gobierno. Vemos en Estados Unidos como la oposición del Partido Republicano ha hecho que el partido que está en el poder demócrata se mueva más rápidamente. Ya bajaron el precio de la gasolina y hay otros éxitos que está logrando este gobierno. En parte motivado por esta presión del Partido Republicano. Está funcionando. Definitivamente lo que doña Laura está diciendo no lo comparto, ni los costarricenses. El modelo político del PAC debió de terminar. Pero que liberación llegara y que hubiera sido la única solución con esta crisis. Y poniendo a José Figueres, que según ella es un líder de comprobada fiabilidad, cuando sabemos que URSS se ha aprovechado del poder y que hay un alto índice de corrupción en el caso Alcatel y otras cosas más, de hecho que yo estuve mencionándolo. Entonces, no. Con el actual presidente Rodrigo, doña Laura se está equivocando. Es un hombre de un mejor perfil que ella. Aunque yo no critico mucho su gestión, pero vaya, definitivamente debe haber terminado la trocha y dejarla lista como una carretera para que realmente fuera funcional. Yo lo admiro en ese aspecto porque sí pienso que las comunidades del norte del país necesitan una carretera. Pero, no, démosle el chance a nuestro presidente. Está cambiando muchas cosas. Es un economista comprobado y es un experto del Banco Mundial que conoce mucho las economías. Es cierto que yo mismo tengo que cuidarme con lo del COVID y si él ya ha hecho que la resolución sobre el uso de mascarillas sea más liviana, bueno, haya la gente que quiera. Yo me pongo la mascarilla y ando con alcohol y me cuido porque es un asunto que hay algunas disposiciones de él que han sido un poco liberales. Pero veamos, el caso de la mina de oro allá, en la zona norte, él va a tratar de hacer una legislación, pero el Partido de Liberación Nacional ya hubo una propuesta. Así se trabaja. Así es como se trabaja. Una propuesta de ley que ayude al presidente a mejorar esto. También hay otras cosas que, bueno, hay una cacería de brujas que a veces yo creo que está bien porque hay que cuidarse mucho de lo que pasó previamente, pero que esa cacería de brujas no desestimule lo que ha de venir. Como mencioné en otro video, la falta de eficiencia que ha habido en gobiernos anteriores puede llegar al país a un caso como el de Colombia porque la gente de la izquierda trabaja y trabaja fuerte. Y como expliqué claramente y con el Comité de Prodefensa de Jodiagua, los comunistas fueron los que nos ayudaron para poder estar en el Congreso. Tener algo que nos pudiera ayudar a los congresistas. Un congresista de liberación estuvo interesado y creo que otros congresistas de este partido, de este judío y los del Partido en el Poder no cedieron por conocidos del acto y lamentaron no haber sido invitados. Pero implica que Costa Rica está reaccionando, la democracia está reaccionando y esperamos que sean sensibles a muchas cosas, que no jueguen en contra del presidente y que lo dejen gobernar también. Tenemos mucha suerte. Él ha mencionado que en cuatro años la carretera a San Carlos estará lista. Es un gran reto para él. Es un grandísimo reto. Debemos de pensar que en realidad él tiene muchos deseos de trabajar, que ninguno, ni Laura, ni otros liberacionistas han actuado arriesgando su pellejo como él lo ha hecho. Oramos para que pueda hacer todos sus proyectos. Yo, a un profesional, quiero integrar a aquellos que están dispuestos a cuidar el país y espero que la policía me llame para hacer un servicio voluntario. Me encanta. Y deben haber muchos más costarricenses que pensemos que tenemos que pillar a nuestro presidente, que tenemos que ver qué cosas pueden ser buenas para el país. Y realmente, si el Banco de Costa Rica realmente hay que venderlo y otras instituciones, él está tomando unas actitudes provocativas. Pero vamos a ver si se justifica claramente o no, como es el caso del Banco de Costa Rica y su venta. Pero es una decisión un poco atrevida, ¿no? Creo que finalmente sí, Costa Rica puede ser presa de muchos políticos fanfarrones y que pueden venir, pero todavía no. Porque Rodrigo es un hombre serio y un hombre que está creando muchas iniciativas con base en su trabajo. Realmente, de muchos otros políticos que han llegado a candidatos de la presidencia, por favor. Y como se ven ustedes, mencioné yo en el caso de don Horacio, no se quiso montar la lucha por el comité de Ojo de Agua, como sí lo hizo el consejo municipal. ¿Por qué? ¿Por qué iba para diputado? Eso no debe ser. Y esos diputados, un placer saludarles y vamos a seguir continuando con temas políticos. Muchas gracias. Rui.